La historia del salario mínimo interprofesional en nuestro país con una revalorización de hasta el año pasado del 36% es una historia de éxito. Y es que ha servido para mejorar el gran problema de España, la desigualdad. Una parte de la desigualdad, lo verán en el informe, es estructural, con una contundencia fuerte en nuestro país. Pero es una historia de éxito porque, como país, hemos conseguido que, con personas de menos ingresos, las personas que están en la denominada pobreza laboral o que son víctimas de brechas laborales en el empleo, ven mejoradas sus posiciones. Soy muy consciente, como refiere el informe y muchos otros informes, que queda muchísimo por hacer. Pero ya es indiscutible que la herramienta salario mínimo ha servido para impactar positivamente en los salarios más bajos. Pero, fíjense, por tanto, permítame decirles que tenemos mejor empleo y mejor retribuido. Insisto, lejos de todas las teorías científicas que se han escrito y reproducido en nuestro país, el salario mínimo no impacta de manera negativa en la creación de empleo. El informe constata lo que se ha hecho.